Todo conmigo es más fácil, yo soy perfecta. Ahora cómo puede ser, ¿verdad? Venga, una, dos y tres. Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari, ella es... Ali. Y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vengo con ayudanta... Porque la mayoría de cosas las he pedido yo. Que espero que me ayude, de verdad. Porque hoy venimos con un haul de Temu. Con una... Iba a decir un... Más bien en sus primeras impresiones, porque Ali ya ha usado la mitad de las cosas que han llegado. Se pusieron en contacto conmigo desde Temu, ahora como unas semanas, para preguntarme si quería hacer un pedido con cosas de papelería, de escritorio, de oficina, con cosas relacionadas con la lectura, para traeros un vídeo aquí al canal. No es el primer vídeo que hago en colaboración con Temu. Os dejaré por la cajita de información el que hice ya hace unos meses. Y dije que sí. Principalmente dije que sí, porque a Ali le hacía muchísima ilusión. A Ali le... 3% de las cosas que tienen que ver con libros. A Ali le gusta mucho. Ahora mismo está muy metida con el tema del arte, con el tema del dibujo. Está muy love con ese tema. Así que le hacía mucha ilusión pedir ciertas cosas. Ha pedido algunas cosas, muchas de ellas relacionadas con eso, con dibujo, con arte. Así que venimos hoy a enseñaros el pedido que hemos hecho, que tiene cosas muy monas. ¿Verdad que sí, Ali? Hay en Temu muchas cosas muy monas. ¿Verdad? Para quien no lo sepa, Temu es una tienda de compra online donde hay de todo, absolutamente de todo lo que os podáis imaginar. Hay cosas para lectores, hay ropa, hay maquillaje, hay cantidad de material de arte de todo tipo, cuadernos, rotuladores, rotuladores acrílicos, pinceles, pinturas, en fin, hay de todo. Lo que yo espero es que los señores de Temu nos dejen un código de descuento para las seguidoras. Así que si hay código de descuento, iros a la cajita de información porque lo dejaré todo ahí para que podáis seguir las instrucciones. Así que nada, vamos a empezar. Y va a empezar Ali enseñando y hablando con lo primero que hay aquí en el montón. Venga. Ali cogí unos organizadores para los lápices y para los rotuladores. Cogimos dos, ¿no? Sí. A ver, saca el otro. Hace poco que le hemos cambiado el cuarto, le hemos puesto un escritorio enorme, absolutamente enorme. Tiene cantidad de rotuladores para organizar y hemos pedido un par de organizadores para la mesa y la verdad es que son de muy buena calidad. Cuenta un poco, Ali. Este es muy mono y el otro también. Caben muchos. Este a mí me gusta especialmente porque como es así a lo alto, el escritorio es un poquito estrecho porque el cuarto es muy estrecho, es así a lo alto, puedes meter los rotuladores aquí y quedan en diagonal y son muy accesibles, se ve muy bien lo que hay dentro y como el escritorio es estrechito, pues da muy bien porque no es muy ancho y cabe mucho. Y ese le gustó mucho. Sí, me gusta mucho. Cuenta un poco, enséñalo. Aquí tiene cajones, por aquí tiene esto y por aquí también hay más espacio para más plumones. Para meter más plumones. Lo siguiente que tengo por aquí también lo pidió Ali, también lo pidió Ali, de esto hay cantidad, pero cantidad de todas las que quedáis y pidió un montón de stickers. ¿Stickers de qué? De memes de gato. De memes de gato. Si os gustan, para poner en la agenda, para eso, para decorar cualquier libreta, cualquier tal, hay muchísimos de todas clases. Ahora que está muy de moda decorar el lector electrónico, el Kindle con stickers, hay muchísimos, todos los que queráis. Si había, esto costaba nada, Unos 69 o menos. Unos 69 o menos y trae pues no sé cuántos. Otra de las cosas que pidió Ali también es esta caja de... Liners. De liners. Venían 12 liners. Cuenta un poco. Vienen de diferentes tamaños, diferentes puntas. A ver, voy a enseñar uno. Dámelo si quiere. Este es el 06 y los he probado y son muy buenos. Había del 1, del 02, del 04, en fin, venían 12 que nosotras pensábamos que no venían tantos y cuando vino la caja nos llamó mucho la atención porque vienen muchísimos. No, es que no dimos cuenta porque se abrió la caja. Es verdad, venía la caja abierta y venía... Cuando abrimos el paquete empezaron a sacar liners, empezaron a salir liners de todas las esquinas del paquete. Otra cosa que pidió Ali también... Es que lo del final lo que viste es tú. Es una libreta de un osito que mi mamá me dijo que no pidiera. No sé, yo la vi un poco, a mí no me gustó demasiado cuando vimos el... Cuando vimos la foto en la web, pero es verdad que cuando ha venido es de muy buena calidad y hay una cosa que le gusta a ella mucho. Que primero viene hoja rayada y al final, un poquito al final, viene hoja cuadriculada y se puede abrir por aquí. Está muy bien porque en el momento dado de en que gastes esto, le puedes comprar un repuesto de anillas. Sí. La verdad que está bastante bien. Otra cosa que pidió Ali... La cosa más bonita... Es un paquete de bolis de capibara. No, es capibara, es capibara. A nosotros nos encantan los capibaras. Mamá, pide otra cosa de capibara. Hay un montón de packs de bolígrafos... Y otras veces que hemos pedido... No pasa nada. Otras veces que hemos pedido, he pedido packs de bolígrafos y la verdad es que salen buenísimos. Muy buenos. Total, ella probó como cinco y yo probé todos los packs. Y pedimos estos, ¿cuántos venían? Seis. Venían seis y son borrables. Con lo cual, ahora que estamos de vuelta al cole, pues pueden venir muy bien porque además estaban también muy bien de precio. Es que no estaba nada. Os dejaremos fotos y enlace a todos por si os interesa alguna cosita. Estos también muy bien. Yo me tengo que llevar alguno de estos al trabajo. ¿No? Sí. Tú te llevas uno y yo me lo admito. Otra cosa que pedí, esto lo pedí yo, es un pack de marcapáginas. Hay cantidad de marcapáginas, muchísimos, de todas las clases, de todos los colores. La otra vez me acuerdo que pedí unos con unos estampados de cactus, las más de bonitos, los hay de metal, magnéticos, de clip, lo que queráis. Pero mi mamá no quería pedir de metal porque decía que dañaba la página. Es verdad que a mí no me gustan especialmente los de clip de metal porque se cargan la página del libro. El caso es que pedí unos con estampados. Es que lo quería cambiar para que no todo cosa fuera mía. El caso es que pedí... Tú sigue, tú sigue, yo no estoy. ¡Ali! Es necesario. El caso es que pedí unos con estampados de orientales. Son muy bonitos, son como acuarelas. Hay cantidad de modelos y es que son preciosos. Son bastante gruesos. Me gusta que los marcapáginas sean gruesos. Este, por ejemplo, con el gato es una preciosidad. Pero al trabajo es una alfombrilla para el ordenador. De estas que tienen la almohadilla para apoyar la muñeca porque yo al final me paso muchas horas sentada en el ordenador, me paso muchas horas trabajando en el ordenador y he notado que la muñeca muchas veces se me carga un poco. Supongo que casi todas las que uséis mucho el ratón y eso, pues me imagino que ya lo habréis sentido. Hay cantidad de diseños también. Este me gustó mucho. Tiene unos colores muy monos. Estoy ahora muy en este modo de estos colores y a ver qué tal me va y tiene muy buena pinta. Ali también pidió un estuche. Le encantan los estuches. Como buen amante de la papelería, de los rotuladores y de todo esto, le encantan los estuches. Además, con muchísima capacidad. Este tiene un compartimento, tiene otra cremallera con una cremallera más pequeña por medio y luego tiene aquí delante otro compartimento con más cremalleras. Ya lo ha usado y ya lo ha rellenado. ¿Qué opinas, Ali? Opino que está muy bien. Tiene mucha capacidad, mucho espacio. Lo único que me quejo es que ves la rejillita de aquí. Pues es como una rejillita de teletransporte aquí. Vale, que se pasan las cosas de un lado a otro, ¿no? Sí, pero está bien si tenéis muchos pulmones y no tenéis dónde guardarlo. Venga, otra cosa que pedimos son estos papeles que los pedimos para lo que va a enseñar Ali ahora. La mini impresora. Que es una mini impresora de estas que van con una aplicación del móvil. Esto fue fallo mío porque pedí... ¿Por qué no lo metiste? La impresora venía con un rollo de papel de etiquetas para hacer etiquetitas. Y luego, aparte, yo pedí unos rollos de papel pues para imprimir. pero eran demasiado largos y no caben en lo que es el... Lo tuvimos que cortar. En el dispensador de papel. Lo hemos estado utilizando porque la hemos estado probando y hemos estado cortándolo a la medida y Ali ha estado imprimiendo bastante porque ahora está haciendo su sketchbook. Sí, lo tenía que decorar. Y lo ha estado decorando, ha estado decorando la portada, ya ha impreso cantidad de cosas y eso, hemos estado recortando el rollo de papel y la verdad es que está muy bien. ¿Qué opinas de la impresora, Ali? Opino que está muy bien pero deberías haber medido el papel. Claro, debería haber medido el papel. Son de estas que va... Te descargas la aplicación del móvil, te descargas una aplicación en el móvil y bueno, pues vas descargando las imágenes y vas imprimiendo y la verdad es que está muy bien. Ali ha impreso bastante y la batería le ha aguantado, por cierto, que no la cargamos y no se le ha ido la batería con todo lo que estuviste imprimiendo ayer. Así que nada, con eso nos hemos quedado muy contentas. Esa es muy buena calidad y no era excesivamente cara tampoco. Al principio pensamos que era un poco chuchurría porque nos salieron las fotos un poco raras. Porque hasta, a ver, como todo tiene una curva de aprendizaje, entonces cuando ya aprendimos en el modo que había que ponerla, el tipo de papel que había que poner, qué media tenía que poner el papel y qué tipo de foto era la mejor para imprimir, una vez que hemos pillado el tranquillo hemos impreso cosas muy chulas. Otra cosa que tenemos por aquí que ha pedido Ali también relacionada con el arte y sus dibujos, son unos marcadores acrílicos. ¿Cuántos venían? 12. 12. Había... de 18, de 24, más grandes, más pequeños, variaban en función del precio y vienen con dos puntas, ¿no? ¿Una fina? Una finita y otra gruesa. Yo ya los he probado. Por supuesto. Opino que está muy bien. Pero eso sí. Por ejemplo, hay un color que me ha pasado una cosa y es el marrón. Primero usé la punta gorda y vi que el color era como el de la tapita. Pero luego probé la punta fina y era más clarito. Pero eso no te ha pasado con el marrón, ¿no? Eso no me ha pasado con el marrón. Es que supongo que como escupe menos tinta por la punta finita, pues por eso. Pero está bien. Está bastante bien, ¿no? Sí, se pueden pintar en todas superficies. En glass, ceramic, plastic, timber, rock. Muy bien. Otra cosa que pedimos, esto lo pedí yo. Tenía mucha curiosidad por pedirlo. Sabía que había en Temu y es un reading journal, un cuaderno de lectura. Que ya sabéis que esto está ahora, bueno, normalmente ha estado muy de moda, pero es verdad que últimamente hay mucho vídeo y mucho esto con el reading journal. Haciendo mi journal. No queréis, si no tenéis tiempo, si os pasa como a mí que no disponéis de mucho tiempo para hacerlo vosotras desde cero, creo que es una opción que está muy bien. La verdad es que parece de muy buena calidad. La pasta es como de piel, es muy suavito, es muy gustosito. Las hojas son así, por ejemplo, para poner la review del libro y luego por aquí las notas que tiene sobre las lecturas. Te prestaré stickers para que lo decores. La portada es tal que así y luego tenemos aquí pues para llevar un control de cada una de las lecturas, para poner las estrellas de cuánto te has parecido, un daily tracker de estos para ir apuntando los días que has ido leyendo. Ah, vale, vale. Yo pensaba que era para hacer tu journal y apuntar tus cosas, pero es de libros. Ah, no, es de libros. Ah. Libros por leer, aquí para llevar un control también. La verdad es que me ha parecido que está muy, muy bien. Las páginas son gruesas, no parece que vaya a calcar en la página siguiente, es que ya sabéis que eso pasa mucho. Y luego también lo que me ha gustado es que viene hecho, viene para que lo rellenéis y viene hecho, pero viene, no viene demasiado recargado, así que si queréis darle vuestro toque personal con unas pegatinas, con unos adornos, con lo que sea, lo podéis hacer y podéis decorarlo un poco a vuestro gusto sin tener que empezar el cuaderno desde cero. La verdad es que me ha gustado muchísimo y lo he visto de muy buena calidad, tiene muy buena pinta. Otra cosa que pedí fue esto, que no sé hasta qué punto va a... ¿Lo puedo abrir yo por aquí? Sí, ábrelo. No sé hasta qué punto va a funcionar. Lo he visto en algunas cuentas de chicas que hablan de papelería y eso y esto, cuando lo vi en la página, cuando lo vi en la página, digo, lo voy a pedir para ver qué tal. Esto es un clic que en teoría pones en la primera página de la agenda y sirve para poner el bolígrafo. ¿Tienes un bolígrafo por ahí? Y aquí, en teoría... Aquí no va a caber el bolígrafo. Bueno. Lo puedes enganchar aquí así. Entonces, sirve para eso. En verdad, para llevarlo a lo mejor en algún sitio se puede enganchar, pero si tenéis la agenda encima de la mesa, yo como, por ejemplo, en el trabajo tengo la agenda encima de la mesa y siempre ando que no sé dónde está el bolí y tal, pues para tenerla, tenerlo puesto y tener el bolí enganchado está muy bien. Venían seis, yo creo, ¿no? Seis y la mía, mira, uno para ti y lo demás para mí. Muy bien. Venían seis. Dos en plateado, dos en dorado y dos así como en oro rosa. Rosita. En oro rosa. Otra cosa que pedí yo también fueron stickers. Yo también pedí mi... Tus stickers de libros. Mi esto de stickers y son frases de... Yo pedí en este caso de frases de... de películas, de frases de películas y de series. Hay aquí Hasta el infinito y más allá de Toy Story, aquí hay de la película Green Book. ¿Te sabes todo? De Casa Blanca, otra vez de Green Book, vi también que había de Forrest Gump, de Breijar, no sé, son muy monas. De Pacific Rim. Me encanta Pacific Rim. ¿De qué va? ¿No has visto esa peli? No. Ay, te la tengo que poner. Están muy chulas. Me gustaron muchísimo. La verdad es que iba a pedir, quería pedir stickers y iba a pedir los típicos de libros, los típicos de siempre y cuando vi esto, pues la verdad es que del show de Truman, estoy viendo aquí, la verdad es que me parecieron muy chulos, muy originales y si os gustan las series, si os gustan los libros, si le queréis hacer un regalo a alguien que le gusten las series y que le gusten los libros, pues está muy bien. Y ya lo último, esto es lo último ya, ¿no? Es esta funda para libros. ¿Quién dice funda para libros? Yo creo que se puede usar para muchas cosas porque aquí podéis meter documentos, yo creo que cabe un folio, cabe un cuaderno. Tenías un libro metido. He metido un libro para ver que efectivamente cabía un libro bien. Viene así, viene con un sobrecito, con un bolsillito aquí, aquí viene el espacio para meter un libro. Tenías este libro, lo he metido aquí y cabe perfectamente, cierra con el clip y luego lleva aquí una cita por si queréis llevarlo. Y yo diría que esto aguanta... Aquí también tiene... Ah, no, pensaba. No, yo también pensaba antes. Y ese capibara. A juego con los bolígrafos. Y yo creo que esto, no me he leído las características del producto con detenimiento, pero yo creo que esto aguanta el agua y es impermeable por la especie de tejido que es. Así que, por ejemplo, para llevarlo a la piscina, por ejemplo, ahora ya estamos en invierno, no vamos a ir mucho a la piscina, pero para ir para la playa y para la piscina estaría bien. O puedes leerle el baño. Para ir a la playa o para la piscina yo creo que puede estar muy bien. La verdad es que también me ha gustado mucho. Viene muy bien rematado, viene muy bien hecho, muy bien terminado. Me ha gustado muchísimo. Está muy chula. Las había también de chorrocientos mil modelos de 19.500 millones de maneras y de todas las clases que quisierais. de pedir de Kakibara porque sin Kakibara ella no vive. Bueno. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado la compañía de Ali. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Un besito. Espero que las cosas que hayamos mostrado a lo mejor algunos sirvan. Así que nada, un besito y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!